Como ya es costumbre, junto al motoencuentro está la firma Gromotor Santa Fe de la ciudad de Esperanza realizando la prueba de manejo de los diferentes modelos de la marca Baja. ¡Gracias! Sí, bueno, acá estamos por tercer año consecutivo que estamos apoyando al motoencuentro de Esperanza que realmente ha tenido una linda cantidad de público otra vez y bueno, estamos ofreciendo todo nuestro servicio a la gente. ¿Por qué siguen asistiendo con todo el stand y las motos para que el público puedan probarla? Bueno, porque nos parece que a la gente le gusta mucho y de hecho es así y nos sirve a todos, tanto al cliente que se saca todas las dudas que tiene ante un producto y a la concesionera misma donde obtiene muchos conocimientos de lo que necesita el cliente. No solo están ustedes como vendedores, sino los referentes en cada sector de la empresa que eso es lo que el cliente realmente quiere conocer cada uno de los detalles. Sí, sí, acá tenemos por supuesto un apoyo de la empresa Corben a través de la marca Baja, ¿no es cierto? Que eso es fundamental para que la gente vea que estamos acompañados en todo el camino, ¿no es cierto? Y el tercer año significa que no es que fue una casualidad el primero, sino que siempre estamos ahí. Y lo que llama la atención es que año a año se presentan modelos que llaman muchísimo la atención. Bueno, esto es lo que tiene de bueno esta marca, realmente trae modelos que son de muy buenas características a nivel para poder usar y palpar, ¿no es cierto? Porque la gente lo puede probar acá, ¿no es cierto? No solo la estética que es algo fundamental, sino lo que contiene adentro cada fierro. Sí, la estética y aparte lo que contiene es lo que vos decís. Está toda la tecnología aplicada a la mediana cilindrada que es donde se especializa. ¿Ha desarrollado un crecimiento más rápido de lo pensado Bajaq dentro de lo que es el mercado de las motos? Bueno, ellos cuando ingresaron en la segunda etapa que fue con Corben, dijeron queremos ser el número uno en el segmento y lo están logrando en tres años de vida. Algo importantísimo y más teniendo en cuenta cómo está la situación y la gran variedad de motos que hay en el mercado. Sí, sí, la competencia por supuesto que hay mucha, pero tenemos por ofrecer un producto que la relación precio-calidad es indiscutida. Eso es fundamental. Hoy en día, teniendo en cuenta la situación económica, primero preguntan el precio y luego empiezan a averiguar las restantes condiciones que tiene cada video y rodado. Y sí, por supuesto. Hoy en día estamos todos limitados con lo que uno puede gastar, ¿no es cierto? Y lo bueno es poder ofrecer un producto que si bien no es caro, te ofrece muchísima calidad. Entonces eso es una ecuación que sirve mucho. ¿Qué es lo que dicen las personas que llegan con temor a probar una moto, se inscriben y bueno, finalmente se van conformes? La verdad se van sorprendidos. O sea, uno no deja de ver cómo se sorprende la gente por realmente andar, la suavidad, los cambios, el embrague. Dicen, yo no lo puedo creer, yo no la tenía así esta moto. Entonces es muy bueno poder probar una moto. ¿Y una moto para todas las edades? Para todas las edades, probablemente, por supuesto, legales, ¿no? De 18 en adelante. Bueno, hoy muchísimas personas, no solo de la región, sino también de otros que recorrieron muchísimos kilómetros y eso les sirve a ustedes porque comercializan en todo el país. Nosotros a nivel regional estamos muy bien con nuestro público que realmente se hace presente y ha venido gente de todo el país y también podemos ofrecerle los servicios nuestros, tanto de cero kilómetros como de repuestos, que vendemos repuestos en todo el país. Eso hay que tener en cuenta muchísimo, ¿no? Porque, bueno, a la hora de romperse alguna pieza o cambiarla, es importante conocer que hay una casa, en este caso Bromotor, que dispone de todos los repuestos. Sí, nosotros siempre nos especializamos desde más de 40 años en tener repuestos de lo que vendemos. Y no es solamente el cuentito, sino que lo tenemos y si no lo tenemos, lo conseguimos. Eso es una regla nuestra, ¿no es cierto? Y no hace falta venir a Esperanza, al concesionario para conseguirlo, sino ustedes lo envían a través de cualquier medio, ¿no? Sea colectivo, sea alguna empresa privada. Sí, hoy con la tecnología que hay tanto para publicitar, para vender y para poder enviar, hoy estamos enviando de repuestos realmente a muchas partes del país. Es sorprendente. Además de lo que es la exhibición, tanto estática como la prueba de manejo, están con otro sector que es un taller móvil. Bueno, eso es una novedad, porque esta es la primera vez que viene el taller móvil. Se está ofreciendo para todo el usuario Bajac la posibilidad de hacer cambio de aceite y filtro, en el caso de que la moto tenga, para gratuitamente, ¿no es cierto? ¿Gratis? ¿En serio? Sí, sí, gratis. La gente viene, cambia el aceite y se va contenta, por supuesto. Obviamente, porque hoy no te regala nadie, nada. Bueno, Bajac sí. Bajac y Agromotor te regalan un cambio de aceite y filtro gratis. Entonces, bueno, que sigan los éxitos y hoy en día, decir Bajac, decir Corben, no es lo mismo que hace tres años atrás, cuánto costaba vender el producto. Sí, no hay duda. Nosotros de Bajac estamos del año 2009 igualmente, que fue la primera etapa, que antes estaban con Guerrero. O sea que ya tenemos un poquito más de experiencia. Pero sí, Corben era una marca no tan conocida, que tiene pocos años en el mercado. Y déjame aclararte que ya está segunda en venta en el país, Corben. Y Bajac, como marca Sola, está algo de octava. O sea que estamos hablando de dos productos que están creciendo exponencialmente. ¿Qué modelos hoy están aquí para probar? Hoy está en la línea Bajac, está la RS, que es el modelo nuevo, que es inyección electrónica, que tiene ABS, 200 centímetros cúbicos, y la estética, que es la más, digamos, más pistera, llamémosla. Después tenemos la AS, que también es novedad, que es como la NS, pero carenada. Tiene todo un carenadito muy lindo, con una óptica con lupa, muy buena. Y la NS, que ya es la más conocida, porque es la que antes se comercializó, ¿no es cierto? Los que no pudieron venir al Moto Encuentro, ¿dónde encuentran Agromotor? Y Agromotor está en Esperanza, en la calle San Martín, 2259. Y los teléfonos son 03496-429-963 o 420-135. Y si no, por las redes sociales, más sencillo aún. Y por Facebook nos buscan Agromotor y nosotros contestamos lo más rápido que podemos. ¿Hablo bien?